Ahora le vamos a presentar a Carlos Rivera, hace un ratito le decíamos en el carrusel de la farándula que estuvo en su tierra, en Tlaxcala, haciendo un video con Carlos Vives en Huamantla, mostrando la riqueza natural de su estado, compartió imágenes super feliz de este momento, pero en el Palenque, ayer en el estado de Jalisco, le preguntamos obviamente de este momento y de más cosas, vamos a verlo. En el marco de los 20 años de la academia, Carlos Rivera recuerda su paso por el proyecto que cambió su vida y le ayudó a despegar en la música. Pues es el proyecto que me cambió la vida, con el que yo comencé, pues digamos ahora sí, toda esta carrera, son 18 años, no es poco, yo tenía 17, justo cumplí 18 allí. Y me conmueve mucho ver todo lo que ha pasado, ver a tanta gente que sigue ilusionada con una gran oportunidad y pues mi idea ahora, después de tanto, pues veo a los chavos que entran en academias anteriores, que veo que me mencionan y que hablan de mi carrera como una inspiración y eso pues obviamente para mí significa mucho. Los éxitos para el originario de Tlaxcala no paran e incluso acudió a la tierra que lo vio nacer para grabar el video de su nuevo sencillo. Y acabo de estar toda esta semana en Tlaxcala, en mi tierra, grabando el videoclip de mi nueva canción que se llama Te Soñé, que la hice al lado de Carlos Vives, la grabamos allí porque además es una canción que habla, es una historia de amor, pero le hice una historia de amor a mi tierra. Carlos Rivera acudió al palenque de Tepatitlán para ofrecer un concierto y asegura que extrañaba el cantar en este formato. Estoy muy contento de estar aquí, de entrada, regresando a los palenques, que es algo que le da pues mucha identidad también a todo nuestro país, solamente existen en nuestro país y me gusta por la cercanía que tengo también con la gente, entonces pues estoy feliz de volver. Con imágenes de Rael Robles, desde Jalisco, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Ay ya, esos bailes, Carlos Rivera. Su señora es tu compañera, un poquito. Por eso, oye, ay ya, Carlos Rivera, por eso me tapo los ojos. Oye, este, sí hay que decirlo y qué bueno que lo dice Carlos, la academia es sin duda el reality show que más vidas ha cambiado y que más artistas ha lanzado al mundo la música. La verdad es que sí, bien por Carlos y vean, está convertido probablemente en el máximo exponente de ese programa. Y el tamaño de estrellas que se han generado en la academia. Carlos Rivera es hoy por hoy el más importante, ¿no? Es correcto. Por su trabajo, por su talento, por su esfuerzo, por su tesón y lo miraba dada entrevista, tiene una sonrisa perene, ¿si me entiendes? Porque es un hombre que se entrega... Gracias. 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 Gracias.